Este es un fragmento de Moradas Imposibles, Fábulas de los Perdidos, uno de los libros de la poeta, narradora y traductora mexicana María Baranda. Gracias a esta publicación y a Atlántica y el Rústico, Baranda obtuvo el premio de poesía Jaime Sabines Gatien Lapointe en 2015. Es un premio que no recibo sola, sino recibo acompañada de todas estas presencias, de todos estos amigos, porque un escritor nunca está solo en lo que va haciendo. Se escribe en una profunda soledad, es donde se descubre la mejor de las noches, donde la poesía nos abre una nueva observación a la vida, pero no somos nadie los escritores, sino hay un lazo allá afuera de lectores, empezando en primer lugar por los editores. Así es que muchísimas gracias. Por su parte, Silvia Molina, presidenta del Seminario de Cultura Mexicana, dijo que la instancia que preside se congratula con la designación que se otorgó por unanimidad a la poeta, ya que esta distinción consolida la presencia de la poesía mexicana en el extranjero. El premio, que consta de 100.000 pesos, será otorgado en el marco del décimo encuentro de poetas del mundo latino, que se llevará a cabo en el mes de octubre. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Víctor Hugo López, Notimex. Gracias. 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 Gracias.